de la palabra al senador Manuel Añor Bebaños. Con la venia de la presidencia, hoy me da mucho gusto venir a esta tribuna a presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, porque fue este muy buen dictamen y este producto legislativo en Comisiones Unidas, que expide la Ley General de Educación Superior y abroga la Ley para la Coordinación Superior de la Educación Superior. Este dictamen, que fue aprobado también por la Comisión de Educación, que preside mi amigo el senador Rubén Rocha, a quien lo felicito por este extraordinario cabildeo y sensibilidad para que hoy podamos tener una Ley de Educación Superior acorde a los tiempos que estamos viviendo, atiende dos iniciativas respaldadas por todos los grupos parlamentarios y cumple uno de los mandatos pendientes de la más reciente reforma educativa. La educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económicamente y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación es una de las mejores inversiones que los estados pueden hacer. Eso no hay duda, pero su importancia no es únicamente práctica, pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento es una de las recompensas de la existencia humana. En congruencia con lo anterior, en el dictamen que hoy se presenta, se propone la expedición de una nueva ley en la que se desarrollan los principios a que alude el artículo tercero constitucional vigente respecto de la educación superior. De igual forma, se busca unificar en un solo cuerpo normativo las disposiciones en esta materia que con anterioridad se encontraban fragmentadas en diversas leyes, lo que provocaba ineficacia en su aplicación, además de incongruencia y ambigüedades. Por lo tanto, las comisiones dictaminadoras consideramos correcto y necesario expedir la Ley General de Educación Superior, porque así se responde a las necesidades de este sector y se hace realidad el Acuerdo Educativo Nacional. Con esta nueva ley también se establecen las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior. También se contribuye el desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora. Se establecen criterios para el financiamiento correspondiente al Servicio Público de Educación Superior y se regula la participación de los sectores público, social y privado en este servicio. En suma, con esta nueva ley se satisfacen diversas exigencias en materia de educación superior, tales como se garantiza la autonomía universitaria en los términos previstos por el artículo tercero constitucional. Dos, se reconoce a la educación superior como un derecho necesario y a su impartición como un servicio público garantizado por el Estado. Tres, se reitera la obligatoriedad de la educación superior, para ello garantiza su acceso y permanencia. Cuatro, se prioriza a la comunidad estudiantil, cuyos intereses y necesidades son el centro del Sistema Nacional de Educación Superior. Cinco, se garantizan las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas. Se vincula a la educación superior con las necesidades de los sectores social, productivo y económico. Séptimo, se fomenta el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y fortalece las instituciones de formación docente. Octavo, se establece también un registro nacional de opciones para la educación superior, que dará a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior, así como los requisitos para su ingreso. Noveno, se promueven programas de apoyo para la titulación de las personas. Décimo, se establece la creación de las instancias, como aquí ha dicho el senador Rocha, para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones de las instituciones de educación superior. Onceavo, se reitera la gratuidad de la educación en las instituciones públicas. Además, se establece un sistema para la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior. Se regula la concurrencia de la federación y las entidades federativas en el financiamiento de las instituciones de educación superior. Y finalmente, se regula la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior. Pero sobre todo, se protege el derecho a recibir una educación superior de calidad. Por todo esto, los invito, las invito, compañeras y compañeros, a apoyar esta importante iniciativa que le dará mayor robustez a nuestro sistema educativo, que sea por el bien de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, senador.